Hola gran día, hoy quiero saludarlos en estas fiestas especiales, para aquellos que creen en Dios y en la llegada de Cristo, felicitarlos y darles mihorabuena. Para aquellos que no, quiero desearles un gran día con su familia y seres queridos, aprovechen este momento para estar en familia, para abrazarse, para compartir sentimientos, sueños y alegrías con aquellas personas que siempre han estado en su vida, con aquellos que están ahí incondicionalmente. Espero que pasen unas fiestas felices, llenas de vida y que sigan sonriendo y sobre todo que tengan un súper súper sonido en su vida. Les desea Kaddish y Royal Hips Studio.